Este sábado 5 de diciembre en Rivera La mayor movida juvenil del departamento Expo Joven 2015 Más de 100 jóvenes talentos Mostrando lo mejor que saben hacer Danza, música, teatro, BMX Y mucho más Este año junto a la Teletón Vení a disfrutar en familia y apoyar a una buena causa Con Brian Alves y Trotsky Ben Garan en vivo Informate en injo.gu.uy En la página de la Intendencia O en nuestra página de Facebook Expo Joven 2015